Llegamos a Alejandría, aunque mucha gente no la tiene en cuenta para su viaje en Egipto es un lugar súper importante, acá es la ciudad de Cleopatra, la ciudad donde vino Julio César conquistó todo, donde se pudrió todo el imperio egipcio Alejandría es un lugar hermoso, mirá, mirá, ya a simple vista te das cuenta las playas que tienen acá tienes toda la bahía, allá se ve todo lo que fue el fuerte y donde estaba el faro de Alejandría para allá está la biblioteca y hay varios lugares que vamos a visitar es una ciudad hermosa y también muy linda para venir en verano porque tiene playas increíbles así que arrancamos, vamos a conocer un poco Alejandría Llegamos a Alejandría y este va a ser el primer almuerzo no sabíamos qué almorzar, nos metimos en un lugar porque estábamos muertos de hambre este lugar se llama Hot Restaurant y una señora muy amable nos ayudó un poquito a pedir lo que queríamos pedir porque en realidad queríamos comer algo un poquito más sano estamos comiendo muy pesado acá en Egipto así que ahora le pedimos arroz yo le pedí arroz tipo así, no sé, traenme arroz con pollo, te digo yo y nos hizo tipo un plato bien preparado que trae pan egipcio, pan árabe, papas fritas trae el plato y pollo ahí abajo, el de ella es pavo, después te trae todos los condimentos, bueno el arroz condimentado tiene especias yo le siento mucho el olor a canela y algo curioso que estamos viendo que la mayoría de lugares no hay cubiertos, pero no hay cubiertos, se utiliza esto, mirá, así, así vamos a probar a lo egipcio y le entras con la mano, por lo que entiendo le entras con la mano, te dan solamente la cuchara para eso al fin un pedazo de pollo y veníamos comiendo cada cosa adiós que bueno, va mal, va mal finalmente entramos a la biblioteca de Alejandría no quiero gritar mucho porque hay gente que está estudiando y demás esta biblioteca es una de las bibliotecas más importantes y antigua del mundo en Alejandría, acá en Egipto ¿por qué? porque tiene muchísima historia esta biblioteca la utilizaba Cleopatra, una de las faraonas de Egipto para aprender todo lo que sabía se dice que Cleopatra era políglota sabía un montón de idiomas, aprendía a hacer su propia medicina o sea, sus propias cremas y demás, sabía medicina, sabía alquimia sabía muchísimas cosas esta biblioteca tiene como dato importante que se dice que almacenaba los papeles, papiros y toda la información más importante de la época de hecho, información que se cree que todavía no se sabe o información muy valiosa que se perdió se prendió fuego algunos dicen que fue por accidente otros dicen que fue intencional por Julio César y otros dicen, o sea, la realidad es que se cree que en realidad no se prendió fuego sino es que se fue perdiendo la importancia con el tiempo o los suministros de parte de los romanos cuando invadieron acá Alejandría así que bueno, esos son datos sumamente importantes y a tener en cuenta, de a poquito se fue recuperando hoy en día es un centro de capacitación muy importante mucha gente viene a estudiar, los egipcios de hecho están todos ahí leyendo y demás podés venir a la parte a estudiar tranquilo o si no tenés el museo la entrada nos salió solamente 5 dólares y es un lugar muy bonito para tener en cuenta y venir a visitar cuando vengas acá a Alejandría dejemos de molestar a la gente que está estudiando tranquila y sigamos recorriendo algo recontra curioso es que acá los árabes escriben al revés no sé si sabías entonces el libro se abre hacia la izquierda bueno ah, pensé que me lo encontré vacío todo hacia la izquierda estaría re bueno saber leer árabe, ¿no? me recoparía, me salvaría la vida acá en Egipto la verdad hay mucha gente que no entiende inglés y me cuesta es como que le pinto y dijeron vamos a escribir al revés nosotros así destacamos en algo qué lugar que te hace reflexionar una banda, ¿no? miles y miles de libros contándote un montón de cosas cosas muy curiosas, ¿no? cosas que capaz que ni sabes o que vas a conocer acá por ejemplo mirá este libro es la evolución del zapato o sea, te muestra cómo arrancó un zapato que eso de qué es de mimbre de mimbre y no sé diferentes tipos de cosas cómo fue evolucionando bueno, esto puede ser algo básico como podés encontrar cualquier cosa pero imaginate tener el conocimiento de miles y miles de estos libros o sea, hay gente literal voy a otro tema hay gente que me pregunta o me dice que le encantaría estar viajando por el mundo, ¿no? siendo que la respuesta es simple por ejemplo acá hay libros de marketing un montón de libros de marketing en diferentes idiomas y eso y acá hay un libro que me encantó que se llama guía completa para hacer millones en internet completamente para idiotas dice, ¿no? o sea, como que te enseñan de una manera re básica y aquí va eso que hoy en día se puede hacer plata por internet hoy en día se pueden hacer miles de cosas con el alcance de internet o sea, todo esto que ves acá en esta biblioteca que tanto se cuidó durante muchos años hoy en día también lo tenés en internet y si aprendés si le dedicas un tiempo al aprendizaje correcto porque a veces no es leer por leer leerte un cuento leerte una cosita así que solamente sea entretenimiento sino leer para aprender eso te puede cambiar literalmente la vida yo no por ejemplo una cosita muy personal antes no me gustaba leer pero de que empecé a leer cosas que me aporten algo literalmente todo alrededor empieza a cambiar como por ejemplo poder trabajar con las redes y vivir de esto reflexiones que uno va teniendo que por eso está bueno viajar por eso está bueno conocer este tipo de lugares así que te te explota la cabeza porque quizá como te digo antes había que viajar desde diferentes partes del mundo a un lugar como una biblioteca así como la de Alejandría y hoy en día lo tenés al alcance de tu mano si estás viendo este video es porque tenés un teléfono en la mano y podrías estar aprendiendo así que no hay excusas no hay excusas para aprender lo que quieras hacer sin necesidad de poner la excusa de que estudiar sale caro o lo que sea está todo ahí y así es el centro caótico de Alejandría bueno ahora calmaron un poco los autos pero allá a la esquina no sabéis lo que es es un bardo de gente está lleno de gente así que bueno acá te vas mandando caminás por donde sea hay semáforos pero prácticamente ni los usan como si no existiera así que vas caminando te encontrás con puestitos así para comprar cosas en la calle hay tiendas de todo hay gente bien vestida hay gente mal vestida que te vende lo que sea ve así como este loco que va corriendo por la calle se manda entre los autos y bueno nada así cruzar la calle es un desafío tenés que meterte así de una está buenísimo ahora estamos buscando algo que te puede llegar a servir que es un carfour porque hay muchos quiosquitos y eso pero no te ponen el precio entonces hay que regatear y eso entonces creemos que en carfour vamos a conseguir galletita agua, jugo lo que sea ya con el precio puesto así que vamos a buscar ves todo el mundo te quiere vender algo igual se calman cuando ven la cámara es como que no se enojó en tanto pero bueno está bueno esto es un panorama de lo que es Alejandría nos metimos a un carfour a comprar algunas cositas para comer a la noche y estoy re impresionado que sale todo re barato por ejemplo una Oreo en Argentina cuánto debe estar mil y pico debe estar una de estas acá está 500 pesos aproximadamente después también no sé este Milkan que también no sé allá debe estar mucho más caro acá está a 1200 pesos no una locura o sea 30 es mil pesos como para que tengas una idea o sea 30 es un dólar más o menos ¿no? un aproximado y así hay un montón de cosas el agua por ejemplo no está saliendo algo así de 150 pesos no es re barato y hay un montón de cosas así así que nada alta data vénganse a Carrefour Express digamos si se quieren comprar para comer para cocinar para comprarse las cosas del día a día es un golazo salimos del Carrefour y nos vinimos a caminar un poco para el centro y justo hasta ahora arranca el horario del rezo así que estamos acá en una plaza en el medio del centro y en todo este disturbio se están poniendo a rezar acá en la calle esto es cultura cultura pura así arranca es como que esto es el llamado a la oración la religión que predomina acá en Egipto es el islam así como la mayoría de la gente es musulmana acá la gente se tira en donde sea cuando es la hora del rezo por ejemplo ahora fue el llamado a la oración y justo agarramos el punto en el que se reúnen la gente para rezar cinco veces al día se hace esto está bueno está raro es un poquito loco ver como todo es cultura la gente que no se puede arrodillar le ponen sillitas y bueno lo hacen ahí toda la gente tiene algo en particular que se apunta al lado hacia la meca digamos hacia la ciudad de la meca no es que solamente se tiran ahí a rezar hacia donde ellos quieren sino que tienen que ser sí o sí hacia la meca así que bueno nada estas son cositas locas que suceden en el medio de la ciudad mirá estamos en pleno centro por acá pasa el tren los autos la gente de todo y la gente se para ir a rezar algo que te va a pasar acá en egipto es que cada dos por tres que caminaste cruzas con una mezquita ahora estamos en la mezquita de Abu Alabaz Arsi está buenísima mirá acá hay que entrar descalzo igual en la entrada el muchacho que los atiende te va a pedir que te saques los zapatos y los dejes y las mujeres tienen que entrar con el cabello cubierto y los hombros también tapados o sea la mayor parte del cuerpo tapado está buenísima es un lugar re fotogénico y también obviamente entrar con respeto y todo pero a disfrutar que son lugares excepcionales la arquitectura los techos es una volada de cabeza así que nada recomendable cada mezquita que te cruces entrar que es un mundo diferente está buenísimo estamos en el fuerte de White Bay impresionante este lugar fue construido por un sultán para defenderse de los otomanos porque Alejandría era una ciudad portuaria muy importante para la época de hecho fue muy importante para la antigüedad en el antiguo egipcio y luego para la posterioridad un lugar que lo anhelaba mucha gente de todo el mundo los otomanos querían conquistar este lugar y acá había que defenderlo entonces se creó este fuerte para protegerse y tener vista panorámica de todo lo que era el mar Mediterráneo si vos te parás acá en el fuerte tenés una vista 360 de todo lo que es Alejandría entonces era su mecanismo de defensa era pararse acá y bueno si vos ves la construcción está buenísimo porque tiene diferentes murallas y barreras que van protegiéndose una tras otra es decir si atacaban una parte y se derrumbaba tenía un poquito más el fuerte es gigante pero lo más importante de todo es por qué se hizo acá en realidad acá estaba el antiguo faro de Alejandría que es lo más icónico que se conoce de Alejandría el antiguo faro fue una de las siete maravillas del mundo antiguo de hecho fue la tercera en sostenerse del mundo antiguo una cosa tremendo para la antigüedad una obra de ingeniería que todavía no se sabe cómo se hizo para que te des una idea medía 160 metros de alto hoy en día para calcular para que más o menos saques un estimado es la mitad de la torre Eiffel la torre Eiffel mide 300 la estatua de la libertad mide 90 metros o sea el faro para ese momento era algo prácticamente imposible de construir de hecho no se sabe y estamos hablando del siglo 3 antes de Cristo una cosa que no se tiene idea se dice que el faro escondía una luz arriba que muchos dicen que era como para darle la bienvenida a los visitantes pero otros creen que era de hecho se dice que tenía un láser que no se sabe cómo se manejaba para la época o sea algunos lo llaman luz otros lo llaman láser que según la mitología dicen que se usaba para destruir a los barcos o sea imaginate la potencia que tenía el láser y también la ubicación allá arriba o sea cómo iba a alargar una luz en el siglo 3 antes de Cristo y también cómo iba a proyectar un láser si tampoco se tenía idea no sé cuestión hay un montón de historias icónicas que cuentan cada cosa que está impresionante pero en fin todavía hoy no se sabe cómo fue construido ese faro cómo se le puso tanto empeño porque hay miles de detalles que quizás deberías indagar un poquito más en la historia del faro pero es impresionante así que es un lugar para venir a conocer donde estuvo ubicada una de las siete maravillas del mundo antiguo esta es la parte subterránea los muros tienen dos metros de espesor imagínate que cada soldados se acostaban y podían ver desde acá a través de la rejilla si venía algún barco o algo y estar a la defensa tanto acá abajo como arriba hay muchos de estos lugares para poder apreciar eso una locura una locura entrás acostado todo gigante es un lugar hiper mega laberíntico entrás por un lugar y salís por otro subís y bajás en la que bajaste estás arriba es un lío tremendo pero debe ser para despistar a la gente que quería invadir acá estamos en la parte de la muralla y mirá literalmente yo puedo subirme arriba a la muralla y o sea no sé deben haber 50 metros de altura más o menos es impresionante la nada es una locura capaz que estoy exagerando 30 metros quizás pero es impresionante o sea yo me caigo acá y chau me da cuenta y bueno pero acá tenían la vista panorámica hacia todos lados tenés una banda de de trabas para ir pasando tenés la parte de la muralla después tenés la parte de abajo y demás hasta llegar a lo que es el fuerte o sea no era nada fácil llegar a lo que es el fuerte salimos de lo que era el antiguo faro o sea del fuerte y nos vinimos a enfrente enfrente hay un lugar que se llama sidra que al parecer es uno de los lugares más top para venir a comer algo acá a la noche en mediodía lo que sea tenés toda la vista portuaria y la vista toda completa a lo que es Alejandría ya que Alejandría es una bahía entonces tenés toda la curva y ves toda la parte vieja y después que se hace toda la nueva el lugar está hermoso nosotros nos pedimos acá unas pastas me pedí con con pollo y por acá un jaguar mal plato que bueno que te viene la carne y todo para que te lo prepares la verdurita el queso yogur no sé lo que es exactamente eso tomate morrón y demás y también por las dudas nos pedimos una ensalada porque pensamos que nos íbamos a quedar cortos también el juguito y bueno toda la vista el lugar parece muy lindo mucha gente de clase así que vamos a ver cuánto nos sale pero vamos a probarlo lo importante es el gusto vamos a comer bien vamos a comer bien la ropa llegamos a la parte de la ropa ainsi así así no 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 se hagan una cima también Gracias. Y ahora sí, nos vinimos a conocer las catacumbas de Com el Yogafa O más conocida como Catacumbas de Alejandría Este lugar es impresionante Esto se dice, según los estudios y demás Se dice que es del siglo I y el siglo II Pero fue descubierto en el 1829 Las catacumbas que hay acá abajo son impresionantes Hay pisos y pisos Hasta ahora hay solamente tres pisos que fueron descubiertos Pero por lo que estuvimos viendo hay mucho más O sea, si se descubre un poco más, hay mucho más Lo que pasa es que, bueno, por tema de seguridad Para que no se derrumbe toda la estructura No se explora un poco más Lo que vas a ver abajo tiene formas artísticas greco-romanas También mezclado con egipcio Es decir, que es una faceta entre las dos partes Por eso se data de que es del siglo I y II Ya que los romanos vinieron a invadir Egipto en esa época Como toda la parte de la ciudad de Alejandría Está buenísimo La verdad que está bueno para ver Hay tumbas más importantes Es un laberinto Porque entras por un hueco y pensás Es esto nomás Ves como una sala así Pero seguís, te metes otro huequito Y salís en una sala más gigante Con una escalera que te lleva a un piso, a otro piso No, la verdad está muy bueno para venir a explorar Una muy buena lección Y estamos acá nomás de lo que es la columna de Pompeyo Una cosita a tener en cuenta En Uber desde el centro serán 10 minutos Caminando es una hora Si te animás, si sos valiente Y querés descubrir todo como es la onda acá en Alejandría Podés venir caminando por donde te tira Google Maps No es peligroso Pero estás en barrios que son acá Son locales Entonces te cruzas con el barrio No sé, donde venden carne Y te lo venden en la calle, literal El barrio donde venden palomas El barrio donde venden maderas Porque acá es así O sea, vas cambiando en diferentes cuadras O sea, como que dos, tres calles se dedica A una clase de comercio Dos, tres calles, otra clase de comercio Así que nada Si te animás a vivir la experiencia Mandate por esos barrios Que es una cosa de loco Que nos re gustó vivir, experienciar Y después te volvés en Uber tranquilamente No hace falta venir con guía Puedes tranquilamente entrar, conocer y demás Y si querés aprender un poquito más de historias Si hace falta que vengas con guía Para que entiendas un poquito más Lo que estás viendo Pero un lugar altamente recomendable Y acá termina Imagínate que te entierren acá No, loco Re flash Re flashero Mirá esta, mirá Vení Llega hasta acá Ah, no, está re roto No, vení No, no, no es claustrofóbico Ah, no, chau Vámonos Mirá, arrancamos a bajar por el túnel O sea, las escaleras que rodean el túnel Y esto tiene 17 metros hacia abajo Vamos a ver qué onda Guau, son gigantes Mirá, acá está todo lo que sería la especie de sarcófagos O sea, tenés hacia la izquierda Los más normales Y algunos que están un poco más detallados Como si fuera para gente más importante O bebés O cosas así Está tremendo, mirá Es una locura Y hay muchos niveles para abajo O sea, en realidad son tres niveles Se dice que con el paso del tiempo El agua fue subiendo y tapó todos los niveles Hoy en día se puede conocer los dos niveles Este lugar es impresionante Te vas metiendo por huecos Al principio parece que es chiquito Porque da la sensación de que son tres tumbas y listo Por ejemplo, ¿no? Pero te vas metiendo por cada hueco que vas encontrando Y es cada vez más grande Como por ejemplo salís a esta sala De golpe Mirá Pum Te encontrás con esto Te encontrás con una escalera Ahí gigante Y no sé a dónde te llega Ahora la vamos a ir a explorar Y esta parte Que estaba diciendo recién un guía Que me quedé escuchando Que esto estaba todo hecho para los caballos O sea, no es de humanos esto Por eso son tan grandes Y todos los huesos que se encontraron Y se dejaron acá a la exhibición Son de caballos O sea, las catacumbas se utilizaban para todo No solamente para humanos Sino para todo, todo, todo Animales, caballos Bueno, todo Una genialidad Y vamos Ahora vamos a subir a la escalera A ver qué onda A ver hasta dónde llega Igual me parece que está tapado eso Está tapado con ladrillos Al estilo actual Onda, me parece que lo taparon a propósito A ver, no se pueda subir Si Si, si, si Todo ladrillo a la vista Pero bueno Está bueno Igual Fotogénico Esto es gigante Para allá hay mucho más Que no sé si da para entrar Y mira Por acá se va achicando Como si el túnel hubiera continuado Pero la tierra lo tapó O sea Ahí se corta, ¿no? Pero es como que había muchísimo más La ciudad que debe ser esto acá abajo ¿No? La ciudad de muertos Que debe ser acá abajo Una cosa impresionante Me hace acordar a Capadoquia Hora del almuerzo nuevamente Y nos vinimos a Murano Está a cinco cuadras de lo que es la biblioteca de Alejandría Para el lado norte Y nosotros nos estamos basando en internet Ponemos Google Maps, por ejemplo Y buscamos qué tan calificados están los lugares Porque hay lugares que son bastante Bastante feos, por así decirlo Que no te da mucha seguridad sentarte a comer y demás Estos lugares que son así como más de lujo No son para nada caros De hecho Esto me está costando aproximadamente Diez dólares Con todo incluido, digamos Y podés elegir Acompañamiento Lo que quieras Está buenísimo La vista que tiene realmente vale la pena Y por ejemplo Si lo buscás por internet Te va a salir como grave el lugar O sea, grave Pero ahora se llama Murano O sea, es diferente el nombre ahora A lo que era antes Así que bueno, nada Para que tengas en cuenta Muy copado el lugar Súper cómodo Súper tranquilo Nadie te molesta Y con vista a todo lo que es el mar Buenísimo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!